qué tal mi gente feliz y bendecida noche si feliz y bendecida noche para todos ustedes señores bienvenido una vez más a tu canal dato activo señores y quiero hacerte una cordial invitación a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que sencillamente para que youtube te notifique cada vez que nuestro canal publique un vídeo bueno otro día espectacular si se puede llamar así señores ya llevamos varios días señores obteniendo nuestros aciertos tempranito ayer fue con el 2 el toro hoy con el 25 la gallina a las 9 de la mañana y en la afiliación vip señores ni hablar ni hablar porque tuvimos espectacular excelente señores recuerden recuerden hay afiliación vía y pi a través del número 04 12 550 17 33 repito 04 12 550 17 33 y sin más preámbulo vamos de una vez con los resultados como todos los días de ambas ruletas señores de la granjita y los activos vamos a comenzar con la granjita como siempre a las 9 de la mañana salió el 10 el tigre a las 10 el 33 el pescado a las 11 el 8 el ratón a las 12 el 4 la lacrán a la 1 el 23 la cebra a las 2 el 24 la iguana a las 3 el 27 el perro y se le indicó a ustedes por acá señores en el vídeo anterior en el vídeo de ayer se les indicó para el día de hoy el 27 el perro fue la información que se les brindó bueno a las 4 el 19 el chivo a las 5 el 15 el zorro 1 nuevo que apareció señores a las 6 el 23 la cebra y a las 7 el 2 el toro el 2 el toro y anote de una vez para mañana señores para mañana todo el día mañana 21 del 6 del 2023 2023 todo el día la granjita anote de una vez señores el 17 el pavo el 5 el león el 25 la gallina el 26 la vaca y el 32 la ardilla repito 17 pavos 5 león 25 gallina 26 vaca y 32 ardilla para mañana todo el día la granjita recuerde recuerde mi gente vamos a darle like al vídeo vamos a suscribirnos si no están suscritos ahí vamos a darle like vamos a darle like al vídeo señores apóyenme con eso que por acá como todos los días se les brinda la información para que puedan obtener su acierto al día anterior al día siguiente perdón así que vamos a animarnos vamos ahora con los resultados del autoactivo a las nueve de la mañana uno que se le indicó a usted si a usted por acá en el vídeo anterior y si no lo viste te invito a ver el vídeo anterior como les digo todos los días para que para que comprueben la información señores vamos a darle like a los vídeos señores que está bajando la cantidad de like nuevamente señores vamos a darle like están viendo el vídeo y no le están dando like ese se indicó por acá como les sigo diciendo y se cobró tempranito señores se acertó tempranito con el 25 la gallina igual que ayer con el 2 el toro a las 10 el 3 el 100 pies y a las 11 otro que se les indicó por acá señores el 27 el perro el 27 el perro a las 12 el 2 el toro a la 1 el 24 la lacrán a las 2 el 19 el chivo a las 3 el 3 el mono a las 4 el 35 la jirafa y a las 5 el 18 el burro espectacular señores se les indicó a los usuarios vía y pi se les indicó 18 burros y fue otro acierto más a las 6 el 5 el león que se les indicó a ustedes para la granjita pero se nos volteó para el autoactivo y a las 7 el 33 el pescado y anote de una vez para mañana todo el día loto activo el 12 el caballo el 32 la ardilla el 26 la vaca el 16 el oso y el 1 el carnero repito lápiz y papel señores el 12 el caballo el 32 la ardilla el 26 la vaca el 16 el oso y el 1 el carnero recuerda tenemos afiliación vía y pi por ahí se les indica el animalito más fijo del día se les indica la tripleta se le dan los 5 animalitos para cada ruleta 5 para el autoactivo y 5 para la granjita señores por acá se les indica para específicamente para qué parte este van dirigido los 5 animalitos por acá no se dan 10 no se dan 8 no se dan 9 animalitos para ambas ruletas no sea específicamente para cada ruleta señores como les estoy diciendo también les indicamos las tripletas hoy nos faltó uno solito uno solito señores y fue el 1 el carnero vamos a decirlo por aquí abiertamente el 1 el carnero bueno sin más nada que decirte que tenga una feliz y bendecida noche vamos mañana con todo mucha suerte